Porque había un programa de televisión que me ponen a ver todo a día, que se llamaba Corazón, Corazón, que era el beneficio del hospital y eso. Entonces, fue a ver, me decía, ¿cuándo vas a contar para mí? Entonces, mira, acabo de ser padrino nuevamente de un hogar que se llama Regal San Roque, que es el caballo de Pancho, en los estadios, y hicimos un monstruo en San Nicolás. Y el asunto consistía en cantar una canción donde pasara un teléfono abajo para donar cosas. Y entonces nos separamos de la banda, fuimos con Pancho a gastar sobre el Pío Dios, yo con guitarra Mónica y vos, él con la Mónica y vos, y nos hablaron un tono de cosas y una de las cosas que nos hablaron fue un minibus que valía como 100.000 dólares. Entonces, a partir de ahí no me separé más de Pancho. Por la suerte que nos traía. Se la trae el suerte. Se la pensó. Entonces, resulta que, bueno, ese es como su banda, y si no, y era Pancho era profundamente antimeranista, antimeranista. Pero cuando pudiera pasar a mí, le voy a estar acá. Y hubo problemas en esa idea. El viejo cacán. Entonces, bueno, viene una serie de presidentes, que tuvimos como mil presidentes por día, y yo, presidente gozando esa presidenta, que viene la era de Néstor Kirchner. Y a Néstor, me acuerdo que nos llamó a los músicos, y nos dijo que a alguien gustaría armar unos conciertos en el Salón Blanco de la Néstor de Gobierno, para que mixtifiquemos un poco el hueco que habían jurado mucha gente en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Y ahí fuimos apoyando la intención que tenía, ¿no?, y además que pensamos que podía haber un cambio en este gobierno. Bueno, que no iba a ser el mejor gobierno, quizá nunca iba a ser un mejor gobierno o nada, pero que podía haber un cambio. Entonces, todos los músicos, a mí me lo tenemos tocando en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Fue Mercedes Sosa, fue Vito Nevia, fue Chale García. Entonces, Pancho, que lo conoció a Néstor Kirchner, lo primero que fue, fue pedirle para tocar con su banda ahí. Entonces, me encargado a mí esa tarea. Y entonces le dije, ¿cómo hago para presentar la página? ¿Cómo me lo presento, no?, porque, no sé, a él no lo conocían. Entonces, me acordé de todos los artistas con discapacidades que alguna vez habían subido a mi escenario o alguna vez habíamos tenido un contacto. Los junté a todos ese día, a las dos de la tarde, a las siete y a los yo. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Tenían que bailar la memoria, el maestro tenía que cantar Calito y Cinco Siglos Igual, que esta actoría la tenía que pintar, como lo había hecho ya en la asociación de Manteos Rurales. Carina podía cantar cualquier canción, podía cantar muchas canciones. Bueno, Alejandro de Evo, que estábamos a contar la gente de vida y el cantor de la vida. Los chicos de Amar tenían que ver un tanto. O sea que, todo eso sabía la parte que tenía que hacer y Pancho tenía que hacer su parte, por supuesto. De tocar él, sus canciones, con la banda. Entonces, nos juntamos a las de las tardes, ya se conocían ese día, formaron esta familia sin conocerse. Y a las siete de las tardes hicimos un show en el Salón Blanco y se firmó para que eran siete. El gran siete lo compaginó y lo pasó el primero de enero a las diez de la noche del 2007. Y produjo una promoción muy grande. Yo estaba en mi pueblo, en Caña Rojín, viendo, y al rato empieza a llegar gente a mi casa a felicitarme por lo que había pasado. O sea, a mí me parecía normal, pero la gente era una profesión normal, el show que habíamos hecho. Estaba muy bueno. Cuando llego a Buenos Aires, escucho de mi contestador un montón de llamadas, de felicitaciones por el programa que habíamos hecho. Y una de las llamadas era de un tal Jorge Álvarez, que era el presidente de Inca. Inca es el Instituto de Cinematografía Argentina, lo llamo y me dijo, nos debemos hacer algo con este tema para el cine, no tenemos nada. Entonces le dije, mirá, yo como nunca hice cine, yo no sé, hace guiontes, mirá, no sé, no importa. Dice, salíte de gila con los chicos y ve qué pasa. Y pasaron un montón de cosas. Pasaron todas las cosas que van a ver en la película. ¿No? Son muchas. Entonces es una combinación y la obra se transforma puntuales en un formato. Puntuales es una película, es un disco, es un libro entre formatos. Libro, libro parlante, libro raíble, que lo llamamos, que lo llamamos Leplodía. Y también la obra se transforma en vivo y lo que vamos a analizar acá. ¡Gracias! ¡Gracias!